Consiguió la primera victoria en el Campeonato San Martín, llegó de la mano de Rodrigo Moreira. Vamos a ver las imágenes, lo que llegó desde Paraná. Bueno, ahí están algunas secuencias de un partido de trámite parejo, intenso, donde hubo acciones repartidas en ambos arcos. Aquí respondió muy bien César Taborda. Ahí lo vemos a Diego Caña. En la provincia de Entre Ríos llegó el primer triunfo santo con este cabezazo de Rodrigo Moreira. Ahí está, se elevó el marcador central de San Martín, que había tenido una maniobra desafortunada el último fin de semana ante Villa Dalmini. Mirá cómo es el fútbol, ¿no? Te da la revancha. Rodrigo Moreira, segundo gol con la camiseta de San Martín. Y de esta forma el santo logró sostener la ventaja que consiguió y se quedó con los tres puntos. Primer triunfo de San Martín, que lo saca del fondo de la tabla, pero bueno, está todavía ahí con el peor promedio.